Hola a todos los amigos de las librerías Sars. Soy María Jesús Fernández Cordero y voy a presentar un libro escrito por mí a invitación de las librerías Sars y con motivo de la celebración el próximo 10 de mayo de la fiesta de San Juan de Ávila. El libro se titula Juan de Ávila, Tiempo, Vida y Espiritualidad. Está publicado en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, en el año 2017 y es fruto de mucho tiempo de investigación. Juan de Ávila es una figura multifacética, muy rica, uno de los grandes apóstoles y místicos del siglo XVI español. Fue predicador, asceta, místico, reformador, maestro espiritual, hasta inventor. Por tanto, una figura verdaderamente riquísima. Es patrono del clero español y ha sido proclamado por Benedicto XVI, doctor de la Iglesia Universal. El estudio intenta profundizar en su figura devolviéndole a su tiempo. Hay muchos estudios sobre él, a veces descontextualizados. Y es importante comprenderle verdaderamente en su época para que sea significativo para la nuestra. Esa es una de las principales intenciones de la obra. Y otra intención importante en la obra es aunar su biografía y su teología y espiritualidad. Ambas cosas para verdaderamente llegar a un conocimiento profundo, interior, de quién es Juan de Ávila. Una primera parte, un capítulo introductorio, se dedica a cómo ha ido evolucionando su figura desde la primera biografía escrita por Fray Luis de Granada en el siglo XVI hasta los estudios realizados con motivo del doctorado. Y a continuación nos adentramos ya en el estudio de Juan de Ávila, propiamente dicho, que utiliza una metodología circular, ir pasando de lo más exterior a lo más interior. Estudiamos su tiempo, un tiempo muy interesante, puesto que nace en 1499 o 1500 y fallece en 1569, con lo cual pasamos de la época de los Reyes Católicos a la de Felipe II, una transición de la Edad Media a la Moderna, con toda la complejidad de los tiempos del Renacimiento y del Humanismo. Un segundo capítulo estudia sus raíces, su tierra natal, Almodóvar del Campo, su origen converso, que es un tema muy debatido en la historiografía y muy interesante, sus raíces, sus estudios en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá de Henares. Un tercer capítulo se dedica a sus sufrimientos. Fue un hombre que vivió la experiencia de la cruz durante toda su vida. Al poco tiempo de iniciar su ministerio apostólico, sacerdotal, fue denunciado a la Inquisición y estuvo preso en la cárcel inquisitorial de Sevilla. Esto le marcó como una experiencia muy profunda de Jesucristo crucificado. Un acontecimiento también importante en este sentido fue la prohibición de su tratado espiritual, el Audifilia, en 1559, al entrar el libro en el Índice de Libros Prohibidos. Algo también muy significativo y que compartió con grandes autores espirituales de la época. Y también sus enfermedades que le limitaron en su ministerio apostólico, como las vivió. El cuarto capítulo se dedica a su actividad apostólica muy intensa, con una gran red de relaciones con gentes de toda condición. Fue fundador de centros de educación, consejero de obispos, mantuvo una relación muy interesante con la Compañía de Jesús, también con Santa Teresa de Jesús. El quinto capítulo se dedica a su ministerio pastoral, el fundamento de toda esta actividad. Estudiamos a Juan de Ávila como humanista, como predicador del Evangelio, como reformador de la Iglesia y como guía y maestro espiritual. Y el capítulo sexto se dedica a su teología espiritual. Le presentamos como un hombre con una profunda experiencia de la gracia, fue un doctor de la gracia, verdaderamente, invitando al conocimiento propio y al conocimiento de Dios. Y el centro de su espiritualidad es la contemplación de Jesucristo como único mediador, como bien verdadero, Jesucristo como sacerdote y pastor. Por eso, verdaderamente, su espiritualidad es sacerdotal, no únicamente porque haya tratado profundamente el ministerio, sino porque contempla a Jesucristo como sacerdote y como pastor. Porque su espiritualidad es sacerdotal, es también eucarística. Su teología de la Eucaristía como sacramento de amor y de unión es verdaderamente rica, muy profunda y muy actual, muy interesante. Y por último, explicamos también, dentro de su teología, su concepción del sacerdocio en la Iglesia. Tanto del sacerdocio en espíritu, el sacerdocio común de todos los fieles, como el sacerdocio ministerial, como lo concibe y como predica verdaderamente la santidad sacerdotal. Y una conclusión en la que definimos su espiritualidad como una espiritualidad pascual, sacerdotal, eucarística y paulina. La aportación del libro, una de sus aportaciones, es hacer ver que se trata de una teología mística. Por tanto, recuperar ese valor de Juan de Ávila como verdadero místico y verdadero teólogo, como maestro espiritual. Por tanto, la lectura de este libro es especialmente recomendable para celebrar esta fiesta de San Juan de Ávila. Tanto para los sacerdotes, puede inspirar muchas facetas del ministerio sacerdotal en la actualidad, como para todos los fieles, porque al ser doctor de la Iglesia, lo es para todo el pueblo cristiano. Muchas gracias por esta oportunidad y que verdaderamente aprovechéis de la lectura.